Si es un enlace sencillo y ahora te digo cuando me ves en la pantalla yo cierro el teléfono y seguimos conversando entonces yo te digo lo que tienes que hacer tú me dices cuando se ve, ya registró que estás en línea yo tengo un suéter de varias rayas así que cuando me ves me avisas ajá, ajá cuando ves la imagen en vez de las rayas ves la imagen mía con un suéter de muchas rayas entonces es mientras tanto te voy a dar la indicación mira, a la derecha hay un renglón que dice sale ahí tú puedes poner y que buenos días, entonces él te va a poner en la parte de arriba usuario pero abajo te pone nick como no eres usuario ah bueno entonces voy a cerrar el teléfono bueno mira profesora Santa María usted va a ver a la derecha un renglón que dice sale en ese renglón en ese renglón usted pone buenos días o hola lo que usted quiera cuando le da enter o clic le va a salir usuario usted no es usuaria entonces se va abajo dice nick pones tu nombre le das enter solo una vez se tiene que que identificar le das enter y a partir de ese momento la computadora queda registrada su computadora con el nombre y puede hacer comentarios en la línea 6 y yo le contesto en vivo entonces ponga en la letra 6 cualquier comentario o hola ella le va a pedir usuario pero abajo dice nick donde dice nick pone el nombre le das clic o enter y ya de una vez me sale a mí acá así es que esperamos aló 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 buenos días ¿con quién te va a ocurrir? Rosemary pero estoy en una videoconferencia ¿me puede llamar en 15 minutos? ok ok chao buenas Brenny repito las indicaciones en el renglón que dice 6 pones hola o buenos días le das clic o enter te va a pedir un nick un usuario abajo dice nick ya Keltia Keltia perfecto te das cuenta de lo sencillo ahora haz una pregunta en el renglón donde dice 6 y va a salir que tú estás haciendo la pregunta así que buenos días bienvenida a la tecnología como herramienta de aprendizaje así es que hazme una pregunta dime si hay estudiantes contigo si esto es solo la práctica infórmame para ver si hacemos por lo menos una o dos preguntas y ya tú sabes cómo es la próxima vez si usas la misma computadora ya no te tienes que identificar simplemente entras y haces das tu saludo comentario y le das click mira lo has hecho tan bien y tan rápido que yo voy a grabar este video si yo sé que la conexión es lenta yo voy a grabar este video para mandárselo a las profesoras como un ejemplo de que no es complicado conectarse tú lo hiciste rapidísimo así es que yo quiero saber que tú me digas si hay estudiantes contigo si esto es solo una práctica para entonces poner fechas para el día que va a ser formalmente el conversatorio no sé si me escuchas vamos a ver me 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 escuchas 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 me escuchas quiero saber cómo se oye el sonido cómo se ve a perfecto entonces hay estudiantes contigo bueno es que yo estaba hablando despacio porque pensé que la conexión no era buena pero ahora voy a hablar más rápido así es que vamos a ver quiero saber si hay estudiantes contigo si las conexiones de la de la universidad de las universidades como se conectan tantas personas muchas veces no es buena pero bueno hacemos lo que se puede ¿verdad? hay estudiantes contigo que el tía también te quería decir algo podemos hacer un conversatorio un fin de semana con los estudiantes que se conecten desde sus casas porque yo lo hice en David con unos estudiantes donde Brenny promovió las novelas que es el Liceo Santa María y se lograron conectar 23 estudiantes ah bueno ok tú fuiste a probar el sistema tú te puedes hablar con el mira lo mejor en la computadora tenga muchos archivos temporales dile al técnico de la universidad que limpien la computadora de archivos temporales eso pone lenta la conexión y bueno podemos hacerla desde la sede de la universidad o se puede hacer incluso desde los hogares de los estudiantes cada uno conectarse desde su casa en un fin de semana pero vamos a probar primero con la universidad para que vea una tener una actividad curricular y después lo podemos hacer informalmente desde su casa yo estoy para servirles a ustedes también todo aquel que quiera ir a la feria del libro de estamos cerca yo creo que se salió Keila de la conexión Keitia Keitia estás conectada yo ahora se conectó otra persona hay dos computadoras conectadas yo creo que podemos hacer hasta 3, 4, 5 miren ese colegio de David se conectaron eran como 18 computadoras y habían estudiantes que los compañeros no tenían internet en casa y fueron entonces fue una conversatoria con 23 personas que hicieron preguntas así es que vamos a ver vamos a ver que otro comentario pregunta sale yo cierro ya dame una fecha para el conversatorio formal para yo verificar en mi agenda y de esa manera yo grabo este video corto con todas las indicaciones que te he dado le puedan servir a otros profesores yo estoy muy contenta contigo Keitia porque inmediatamente te conectaste o sea no le pones obstáculos a la tecnología entonces eso va a servir de ejemplo para muchas personas que piensan que es muy complicado no es complicado yo después te voy a mandar el enlace porque yo voy a subir eso a YouTube y voy a poner práctica de conexión en videoconferencia para que las personas que quieran saber cómo se pueden conectar lo hagan entonces algún otro comentario pregunta y recuerda mandarme la fecha del conversatorio hoy es 30 de julio del año 2013 entonces vamos a ver para cuando ponemos el conversatorio y ya hiciste muy bien la práctica así es que algún otro comentario o pregunta comentario o pregunta para cerrar y te llamo para que sea este es un video corto ¿no? algún comentario que el día eso es lo de la velocidad de internet después lo arreglamos yo te voy a dar instrucciones yo creo que ya se cayó entonces vamos a cerrar y yo voy a llamarte gracias 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 gracias